... ¿Enciende la luz atrás? Beso de la flaca daría lo que fuera Beso de la flaca daría lo que fuera Por un beso Solo uno fuera Solo uno fuera El pijama, tot... Solo uno fuera 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 Un chiqui Que precioso Que és un ché, eh? Los angelitos A Belén Pastorel A Belén Chiquillo Que ha nacido el rey de los angelitos Y el triángulo está igual Pero igual han compaginó bien Son muy elegantes Blanca Navidad Sueño Sueño Mira, saluda a la cámara Música Sueño Mira, saluda a la cámara ¿Dónde va la blanca Navidad? Muy bonita Son muy elegantes Mira, saluda a la cámara ¿Dónde va la blanca Navidad? Muy bonito Son muy elegantes Blanca Navidad Sueño Mira, saluda a la cámara ¡Ah!